Está con nosotros César Villaluz. Era un momento que me salía todo. Y pues cuando te sale una jugada, empiezas a agarrar confianza. Confianza. Mi papá tiene dos años que falleció. Llegamos al hospital y nos meten y pues estaba despertando y llega por protocolo, te tienen que cortar la playera, te tienen que cortar la ropa. Y te agarraste un afán, hijo, qué ganar. En Guadalajara, me metían con pañal todavía. En la antigüedad, en Cruz Azul, era el Conejo Pérez, pero porque me lleva como 40 años. Para viajar con el primer equipo, mañana a las 5 de la mañana. No manches. ¿Nunca te has puesto una peda? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca en tu vida? Ni de vacaciones, ni de nada. Que hayas dicho, bueno, hoy me chingo un tequila. Y entonces una cosa llegó a la otra, dos tequilas, y ya me puse pedo, ¿no? No, que te sacaran a bailar, ¿no? Y yo me agarraba así de la silla. No, no, yo no bailo, yo no bailo. De plano, de plano. Yo creo que me traumaron, por eso no aprendí. De tanto que te jodían, exacto. No aprendí, y aparte, pues eran de que estabas bailando y te hacían burla, ¿no? Entonces decían, no, pues yo para qué bailo, a lo mejor me siento, ¿no? ¿Qué transita, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Dubergue. Gracias por estar con nosotros ya en nuestro segundo capítulo. Estoy feliz, encantado de la vida, porque tengo hoy de invitado a un chavo al que quiero mucho, él sabe, y al ratito les voy a platicar por qué. Tengo grandes recuerdos, muchas coincidencias, y además nos regaló una de las más grandes alegrías en la historia del fútbol mexicano a los que somos fanáticos de Hueso Colorado, este, del fútbol, y además militó en el equipo más grande del mundo, más bonito, más precioso, que es el Cruz Azul. Está con nosotros César Villaluz. Para que veas cómo son, yo, estos querían aplaudir, o sea, gloria del fútbol nacional, cabrón. ¿Cómo estás, mi César? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, sí, se esperaron hasta que aplaudiste y empezaron a aplaudir. Sí, es lo que yo digo, que no sé qué malo. Bueno, primero que nada te tengo que confesar algo, yo me estoy echando una cubita sin hielos porque estos son cabrón, no me he conseguido en hielos, no me gusta mentir, tú no bebes, eres deportista, no, ok, pero no te importa, o sea, Lucita, yo me echo mi cubita, me voy a echar una, hoy voy a ser decente porque está César Villaluz, que es muy decente, un muchacho muy decente. Oye, César, quiero hacer en esta Aladou Berger un recorrido por tu carrera, por todo lo que has hecho más bien y sigues haciendo en el fútbol, pero quiero comenzar por ¿cómo llegó el fútbol a tu vida? Pues yo soy de aquí, de la Colonia Guerrero, una colonia muy futbolera, mi familia siempre fue futbolera, mi papá jugaba, mis tíos y todo, y pues era típico de, pues no del domingo, no nada más, sino era lunes, viernes, jueves, todos los días de la semana, jugaba y yo lo acompañaba y en lo que jugaba, pues yo jugaba con los hijos de sus compañeros y ahí estábamos jugando retas y todo, y pues de ahí empezó, y pues como niño, pues siempre que un carrito o un balón, pues un balón, pues una pelota, entonces siempre era jugar, jugar, y de ahí empieza a entrar el gusto por el fútbol, ya después ahí pues había una canchita que me quedaba muy cerquita y pues todos los días era estar jugando y entré al primer equipo que tuve en mi vida y pues me toca meter gol casi luego luego y de ahí fue. ¿A qué edad fue eso? Como a los tres años. ¿A los tres años? Tres años empezaba. Chiquitito empezaste. Yo empecé con un equipo de unos primos que me llevaban como tres, cuatro años y pues a mí me metían con pañal todavía, ya como a los, a los tres, cuatro años que se abre una categoría ya de mi edad que era la micropony o minipony, no sé qué era, que eran puros niñitos, ya de mi edad, pues ya de ahí empecé a jugar, a jugar y pues ya pues empecé a meter goles, antes yo era centro delantero, entonces era goleador y pues ya de ahí pues como todo niño, pues veía los partidos en la tele y pues mi sueño siempre era o fue llegar a ser jugador profesional, salir en la tele, jugar en un estadio. Oye César, hace poquito veía yo justamente como una reseña o un documental de la vida y futbolística de Wayne Rooney, este aquel gran, bueno, que ahora es técnico y que estuvo en el Manchester United, es más, es el goleador histórico si no me equivoco del Manchester United y decía que él había sido una de las últimas generaciones probablemente en el fútbol inglés de futbolistas que aprendieron a jugar fútbol en la calle, así te consideras tú porque sí es cierto, yo tengo un hijo y lo he platicado en varias ocasiones aquí, mi hijo está en Fuerzas Básicas, de hecho estuvo en la Sub-15 de Cruz Azul hace poquito, es más, sigue ahí en la Sub-15 de Cruz Azul, ahí está como considerado a veces sí, a veces no, pero ya la estructura desde chavitos ven uno que ahí medio la mueve y ya hay mucha estructura, tú eres todavía de esa generación que se hizo futbolista en la calle, pues sí, yo creo que sí porque yo llego a una escuelita de fútbol ya como a los ocho años, o a los ocho o nueve años, pero justo ayer hablaba con un entrenador ahí en el equipo y platicábamos eso, o sea, de qué diferencia tiene un niño que está jugando diario a diario a un niño ya grande que empieza, o sea, estás jugando, tú estás jugando y tiras y te patean, entonces tú ya vas agarrando esa experiencia, conforme vas jugando, tú dices, ah, bueno, ahora me va a tirar una patada, entonces empiezas a esquivarlas, empiezas a tener ese roce, empiezas, pues te empiezas a calentar también, ¿no? Y siendo barrio y eso, pues ya sabes que no falta de que no, pues pégale y tírale y pues ya empiezan desde ahí los clásicos, entonces yo creo que ahí, pues una, pues sí te empieza como a formar un carácter, un carácter distinto porque pues sí, sí es un barrio bravo, un barrio futbolero, pero pues sí, y de ahí, pues el estar jugando, el tener mucha actividad, o sea, no era nada más de entrenar un día y ya, sino era diario, 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 entonces platicando con otros profesores de fuerzas básicas, decían eso, ¿no? Que a una edad de un niño, pues no es jugar nada más el fin de semana, si no es jugar dos o tres partidos para que empieces a tener ese roce, esa experiencia y vayas creciendo futbolísticamente y vayas aprendiendo más. Oye, ahora se habla mucho de la talla, ¿no? De la talla futbolística, de la talla física y demás, ¿en algún momento te sentiste en desventaja a la hora de entrar ya a fuerzas básicas o a la hora de ver chamacos así bien grandotes y centrales y demás? ¿Te sentiste en desventaja en algún momento? Pues eso siempre, fíjate, cómo se van dando las cosas, ¿no? Y cuando empecé a jugar pues siempre fui muy bajito y había unos mucho más grandotes o luego yo jugaba con unos más grandes y pues todavía de niño pues un año, dos años es mucha diferencia, ¿no? Y pues desde ahí pues como que te empezaron a fomentar eso, ¿no? De pues no tengas miedo, pues es más grande, pues sí. Entonces me decían a mí, tú tienes otras características, ¿no? Tienes que aprovecharlas a los altos, les cuesta trabajo agarrar a un jugador. Los cambios de dirección y los rapidez, te quieren chocar y no tienen forma de chocarte porque te van a chocar. Exacto. Entonces pues eso, pues primero me ayudó a perder el miedo y el saber que pues no pasaba nada, ¿no? Que iba, o sea, que para pegarte eso pues tenía que tener yo primero la habilidad de poderme quitar los golpes y cosas así. ¿Cuándo pensaste, perdón, que ya ibas a ser, o sea, que tenías con queso para ser profesional? ¿Cuándo pensaron tu papá, tu familia, cuándo dijeron, híjole, este güey se me hace que sí? Pues platicando yo con el papá, o sea, ya cuando estaba en primera, o sea, él decía, porque Cruz Azul me apoyó con la escuela, me apoyaba con la escuela y se vinieron las concentraciones, se vinieron las concentraciones de la sub-15. Cruz Azul fue tu primer equipo, y único en fuerza hasta ser profesional. Yo a Cruz Azul llegué desde los nueve años, desde los nueve años. Hubo una época que el único que me ganaba en Antigüedad en Cruz Azul era el Conejo Pérez, pero porque me lleva como 40 años. Saludos, Conejo, te queremos, pero ya estás viejo, cabrón, no más. No se le ven las canas, pero se le cayó todo el pelo antes de... Entonces, pues sí, yo platicaba con él y le decía, bueno, ¿y cómo, llegó el momento? Porque llega el momento que te dicen o la escuela o el fútbol, porque eran muchas concentraciones y eran tres, cuatro días a la semana y nada más iba un día a la escuela hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Pues reprobado, porque aquí tienes que venir y todo. Y se venía lo del mundial y dice, pues yo, cuando empecé a ver que pues sí podías tener posibilidades, o sea, yo decía, pues sí, ¿no? Sí puede tener posibilidades, va avanzando bien. Pero fue cuando empezó el proceso a la sub-17, que él, pues yo creo que como todo papá o eso, pues estás inexperto, ¿no? No sabía ni que era un mundial. Porque también, y seguramente ahora que eres padre lo entiendes, uno invierte mucho tiempo, lana, esfuerzo, trabajo, pues en que también tu hijo tenga una educación o salga adelante, tenga opciones, ¿no? Para desarrollarse en la vida y te digo porque me acabo de pasar justo en la sub-15 de Cruz Azul, ya van a entrenar en la mañana. Ah, cabrón, y la escuela. No, pues sácalo y la abierta. Yo dije, no, no, espérame, hasta ahorita le veo más futuro en la escuela que en el fútbol, mira, juega bien, pero no sé si tomar el riesgo, todavía estoy en eso. Me supongo que también a ustedes les pasaba lo mismo, ¿en qué momento arriesgamos? Porque hay que ser sinceros, no es mala onda de nadie, no es ganas de que no se preparen. El fútbol, en la etapa formativa, necesitas dedicarle todo el tiempo al fútbol y es muy difícil una realidad. Ahí se habló, en ese lapso se habló, se habló con Cruz Azul porque ellos pagaban la escuela y decían, bueno, pues también no es justo que pagues y digas, no, pues reprobado, ¿no? Entonces, mira, aquí, ellos nos dijeron, porque estaban papás, nos dijeron, mira, aquí la oportunidad que tú tienes de pelear por ir a un mundial, pues va a ser una sola vez. Dice la escuela, pues sí es importante y todo, pero creo que ahorita sí es momento de que puedes parar. En la escuela puedes parar un año o dos y lo puedes seguir porque, hay personas que tienen 30, 40 años y se siguen preparando, ¿no? Siguen estudiando, siguen aprendiendo y aquí en el fútbol, si paraste ese año, se te fue la oportunidad de ir a... Se te fue completamente. Entonces, ahí es donde decidimos dejar un poco la escuela y enfocarme a lo que era el fútbol, pero yo creo que ahorita también ya los tiempos ya cambiaron, ya hay muchas oportunidades en la escuela, ya puedes combinar las dos o ya es importante combinar las dos porque como tú lo dices, o sea, a lo mejor estás bien en el fútbol, pero una lesión o quedaste fuera de la lista y... Exacto, ya pierdes dos, tres años de escuela y ya luego es bien complicado retomarla. A ver, ¿cómo se dio ese...? Porque vamos obviamente a tocar el tema de la sub-17, ¿no? Aquel campeonato en 2005 en Perú, por supuesto que vamos a tocar ese tema. Primero que nada, ¿cómo se dio? Porque en México tradicionalmente no es como en Inglaterra que por ahí puedes debutar a los 17 años. No lo recuerdo, pero yo me imagino que pocos habían debutado en primera división. ¿Cómo se da esta selección de Chucho Ramírez? ¿Desde cuándo venían jugando juntos? Pues nosotros, la primera convocatoria que hizo, yo tenía 13 años, fue el proceso para la sub-15. Entonces, bueno, nuestro proceso fue el más largo que hubo, que empezamos desde la sub-13. a mí que me toca estar desde la primera concentración hasta la última de la 17. Fue un proceso muy largo. Yo acababa de llegar a Cruz Azul también, llevaba como dos años y pues ya de repente pues tú veías a personas ahí en las gradas, uniformadas de la selección. Pues tú, pues ni en cuenta, Tú pensabas que, pues sí, la verdad yo ni en cuenta que existían selecciones menores, Yo decía, no, pues nada más está la mayor, ¿no? La de los grandes, ni en cuenta, hasta que después se acercaban. Oye, ¿cómo te llamas? Pues ahí dabas tu nombre y ¿dónde vives? Y tu teléfono y cosas. Y ya, ya después el entrenador decía, no, es que son visores para la selección porque están bien. Y el llamado te lo hacen obviamente vía el club. Sí, llaman al club y ahí estamos. Acabamos de terminar un entrenamiento y nos juntan a todos y dicen, oiga, pues queremos dar una noticia y pues esto sirve para todos porque ellos tienen la oportunidad pero también ustedes pueden tener esa oportunidad de estar ahí. Y en la primera concentración me toca estar a mí, nos dan la lista que había una convocatoria, la primera convocatoria para la Sub-15. Me toca estar a mí, a Edgar Andrade y a Pedro Valverde. Ok. Y nos llevan a la primera concentración de la selección y pues teníamos, sí, como 13 años. ¿Y quién más estaba de los otros chavos? Vela, Chicharito, ¿quién recuerdas que haya estado en esa Sub-13? De los que llegaron a ganar aquel campeonato. Pues estaba, era por zonas porque eran muchos niños pero estaba Esqueda, estaba el Torito, estaba Esparza, Efraín Juárez, ¿quién más? Pues casi todos los de acá, de México porque los de Guadalajara estaban en otra zona. Ellos los llevaron ya hasta después, ya juntaron las dos. Oye, y bueno, ya cuando empieza a avanzar el proceso, seguramente avanzabas siendo seleccionado, seguramente eran un poco incluso más, no quiero decir fáciles, pero seguro cambió en Cruz Azul un poquito el trato, ¿no? Porque era ya como un, ¿cómo te diré? Pues como que ya eras el sobresaliente de la clase de Cruz Azul. Un entrenador nos dijo en la selección, un entrenador nos dijo, el estar en la selección es distinto, es distinto y tienen que aprovecharlo y ya sabes, todo es psicológico, ¿no? Tienen que aprovecharlo, seguir en echarle ganas porque aquí vas a llegar a tu club, te van a tratar bien, vas a jugar, vas a jugar, ¿por qué? Porque ya estás en la selección. En la selección, claro. Vas a llegar a tu casa y tu mamá te va a decir, ay hijo, ¿qué te gusta de comer? ¿Qué quieres comer? ¿Y si te pasaba así? Sí, sí pasaba. ¿Tu jefa te consentió? ¿Tienes hermanos? Sí, una hermana y un hermano. ¿Y no se ponían luego de celos y así? Pues mi hermana sí de repente porque era la edad, entonces de repente pues a mí me llevaban a entrenar y llegaba el momento de que oye, pero pues ya se quedaba a hacer la tarea y cosas así y no, pero pues es que él se va todo el día y todo, sí, pero tiene que ir lejos y todo, pero pues sí era real eso lo que dijo el entrenador, o sea, tú llegabas a tu club, pues ya te consideraban mejor, ya te veían como un jugador de proyección, ya te tenían con más cuidados que te lastimabas, ah, pues te llevaban luego con el médico para que te recuperaras para el fin de semana, en la casa también, en la escuela también, en la escuela ya veían que salías en el periódico en las convocatorias y ah, no, sí es real, entonces ya también tenías ahí otro extra. Órale, qué buena onda, y qué recuerda, cuéntame alguna anécdota de la sub 15 o la sub 17 que hayas hecho los primeros viajes, qué fue lo primero que te impresionó, cuándo te empezaste a sentir ahí que dijiste ya yo voy a ser un futbolista profesional porque a los 13 digo eres seleccionado sub 13 pero pues tienes 13 años, todavía es un juego para ti, cuándo empezaste allá a realizar todo esto y alguna anécdota que hayas tenido en selección en esas edades. Pues ya, yo creo que ya una anécdota ya más grande, o sea, la pretemporada o la preparación fue muy fuerte, muy muy fuerte, el preparador físico, o sea, sí se pasó, sí, ahí en el car, pues sí has ido al car, está el cerrito, está el cerrito allá, hay tres circuitos, nos ponía a subir y a bajarnos seis veces cada circuito, nos bajaba y a correr seis kilómetros en la cancha, después el gimnasio, saltos de vallas como de metro, de un metro diez, pesas, 15 años, iban los de Atlante, que entrenaban a Atlante ahí, nosotros cargando el peso y ellos decían, es demasiado, o sea, ellos lo veían y era demasiado, pero era un proceso muy largo, luego eran tres sesiones al día, íbamos en la tarde a la Jusco, a la Jusco, hasta, no sé, hasta el pico, no sé de dónde era, le decía el preparador físico al del camión, ahí fíjate en el velocímetro, te paras cuando marque seis kilómetros, ahí iba el camioncito, ya nos bajaba, bueno, ahí se van corriendo, dice, donde está el camión se paran, ahí íbamos sobre la carretera, nada más escuchaba el de los trailers, ahí viene carro, todos a la orilla, y el preparador físico sí lo dijo, o sea, tienen que estar convencidos, esta preparación que están teniendo, les va a dar para ganar el mundial y para llegar a primera división y competir en primera división, dice, o sea, sí es muy fuerte y todo, pero les va a ayudar muchísimo, cuando regresamos del mundial y hacemos pruebas con el primer equipo que me toca a mí hacer pruebas, pues sí, estábamos por arriba, volabas, ¿no? pues sí valió la pena, ¿no? Todo ese esfuerzo de tanto trabajo. Oye, y dime una cosa, ¿cómo se divertían? Porque siempre se habla mucho de que los futbolistas que se destrampan mucho porque pues tienen muchas concentraciones, ¿cómo se divertían cuando estaban chamacos? ¿Qué hacían? ¿En un espacio libre que tuvieras o qué hacías? Pues ahí en la concentración pues todavía éramos niños, ¿no? No había malicia, no había nada y ahí pues... Porque luego unos se volvieron bien maliciosos de ese grupo, güey. Sí, no mal, o sea, muy público, muy público, además se volvió la malicia, entonces, que yo soy malicioso como ellos, ojo, yo no estoy juzgando a nadie, para que no se digan, nada más estoy diciendo pues sí salieron maliciosos, no sean maliciosos. Éramos niños todavía, pero ahí, no, ahí pues tenías todo. Dale, tú dale. Tenías todo, pues ahí en el car pues había, pues en ese tiempo videojuegos, tenías la mesa de billar, tenías ping-pong. ¿Quién era el más vago para el billar? El más vago, pues yo creo que Chucho, Chucho era el más vago. Ah, Chucho Ramírez, el jefe. Sí, pues sí. El buen Chucho que le mandamos un abrazo. No, yo creo que era entre, pues el Pato, el Pato, Torres Nilo cuando estaba, y Heriberto Beltrán. Ok. Se la pasaban ahí en el billar. En el billar. ¿Tú pa' qué eras bueno? Ay, yo. ¿Para el videojuego, las cartas? No, sí jugaba a billar, jugaba a billar, pero pues ellos sí, sí le metían más. Ellos sí eran vagos, ellos sí se salían de la escuela, yo todavía iba a media clase. Tú ibas a clases. Oye, ¿y qué recuerdo tienes? Vamos ahora sí a ese mundial de 2005 en Perú. De verdad, México nunca jamás había ganado nada. O sea, entiendo que se trabajó mucho el tema mental con Chucho Ramírez que ahorita nos platicarás y que estuvo mucho tiempo metido en este rollo de los temas de desarrollo mental y demás. Pero, ¿qué recuerdas de la llegada a Perú? ¿Cómo se fueron dando los juegos? ¿Cómo es que llegaron a ganar ese campeonato Sub-17? Pues, fue un conjunto de muchas cosas, ¿no? O sea, como tú le dices, lo mental, lo físico, en lo técnico y en lo táctico se trabajó muchísimo. ¿Cómo se llama la técnica que utilizaba Chucho? Aplicación mental. ¿Aplicación mental así tal cual? Que era mucho de repetirte ideas, ¿no? Era mucho de visualizar, de visualizar, de, pues, si te tiraba al piso, te ponía música relajante, te iba guiando y era de imaginarse, pues, cómo ibas a jugar el partido, de imaginarte viéndote dando el mejor pase. Y dime la neta, la neta, la neta, la neta, que no te dé pena. ¿Sí conectabas con eso? O sea, ¿por qué ha de ser raro, no, güey? Así de que, y ahora todos tírense al piso y cierren los ojos. Ay, güey, si no voy a hacer algo así, no sé, güey. O sea, como que es difícil, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a hacer esas cosas. Es complicado porque, para empezar, pues, debes de saber llegarle, pues, al convencimiento, ¿no? Al convencimiento, pues, a lo, y aparte, niños, ¿no? Es que yo me refiero, además, a que no estén echando desmadre, que no haya uno riéndose, que no esté distrayendo a los otros, que realmente conecten, porque sé que esas técnicas funcionan, pero si todos conectan. Exacto. En un principio era así, en un principio, pues, tú estabas y tú dices, ¿qué onda? Entonces estabas así, y todos así, ¿no? Y vueltas, y todos así viéndose. Y echando desmadre. Ajá, y se reían y todo, ¿no? Pero, pues, ya como era repetitivo, repetitivo, o sea, llegó un momento que, pues, te quedabas dormido, ya te quedabas dormido, y él decía que, pues, es normal, que era normal. O sea, tú decías, no, me dormí, ya me va a regañar ahorita, ¿no? Y decía, no, pues, es normal, es parte de la relajación, o sea, lo agarró tu cuerpo, te relajaste, dormiste, y, pues, ya te despiertas, y te despiertas distinto. O sea, pero, pues, ya era de tanta repetición, y era diario, 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 de que, pues, que tienes que descansar como campeón del mundo, comer como campeón del mundo, entrenar como campeón del mundo. Él decía, si quieres ser campeón del mundo, entonces tienes que comportarte como un campeón del mundo. Entonces, pues, era diario, diario, diario. Es un mensaje subliminal, güey, o sea, lo de comer como campeón del mundo, te estaba repitiendo todo el trinche día que ibas a ser campeón del mundo. Y no fue un mes, imagínate, fueron cinco años, desde la 13, porque él llega a la 13, llegamos a la 15, y estaba grondona, y grondona no pasa al mundial, o pierde la eliminatoria, o al mundial con la 20, lo corren, y él agarra la 17, entonces siguió con todo ese proceso, y era diario, 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 y pues sí llega un momento que tú ya lo traes aquí, ya te visualizabas cada partido, a lo mejor ya no de la final, pero ya cada partido ya ibas aprendiendo como las técnicas, entonces ya tú solito te motivabas, de ah, no, pues en el partido y cosas así, que el grupo como tú dices, al final pues se convenció, supo cómo hacerlo, y pues dio un resultado. Oye, a ver, llegan a la final contra Brasil, un Brasil que todo el mundo dice, ay, que la sub-17, que las categorías inferiores, no, no mames, los brasileños son brasileños desde que nacen, ¿no? Y este, vamos a recordar algunos nombres, este, ¿quiénes estaban en esa, este, sub-17 de Brasil, que recuerdes? Marcelo. Pontú, por ejemplo. Anderson, uno que estuvo en el... Sí, 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 sí. Y de ahí, pues, nosotros, así sobresalientes, son de los únicos que recuerdo. Ok, pero fue una gran selección brasileña, a mí me gustaba mucho cómo jugaba, y me impresionó mucho cómo le ganó, cómo, cómo le ganó México. Este, y ya que fueron campeones del mundo, ¿qué se decía, güey? Sobre todo porque debe haber un momento como de expectativa ahí, en la que, pues, estás en Perú, ¿no? O sea, seguro sus familiares, algunos fans que fueron y demás, de la selección mexicana, pero el golpe de realidad iba a ser llegando a México, pero entre, entre que ganaron y llegar a México, ¿qué platicaban entre ustedes? Pues, yo, o sea, en lo personal, yo lo veía como un torneo, no sé si a tu hijo ya le tocó, cada, cada fin de año, hacen un, o en Cruz Azul, hacían un torneo internacional. Sí. Entonces, tú ibas, pues, estabas, no sé, una semana, 15 días, quedabas campeón o, o te descalificaron y ya regresabas, quedabas campeón, regresabas, y ya, normal, normal. Entonces, tú decías. como que no, como que no dimensionaste. Sí, o sea, tú decías, no, pues, pues ya terminó, ¿no? O sea, así hubo, pues, la prensa, los programas en vivo, toda la euforia ahí, pero, pues, terminó el programa, ¿de cuántas estamos aquí? Termina el programa en Perú, en Perú cerraban a las 8, creo, fue en domingo, a las 8 ya se, se terminaba todo, salías y nada. Entonces, así, ahorita terminas la entrevista, pagaban todo, no, pues, ¿qué? Súbanse a dormir, pues, normal, ¿no? Pues ya pasé cuántos torneos así, ya, no, pues ya, llegas a México, y pues, nada, pues preséntense con su equipo, ¿no? Llegamos y nos sacan por lo que ahora es la Terminal 2, y ahí eran los vuelos charter nada más, no, pues que por la 2, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que vamos a hacer la conferencia de prensa, ya entramos así, no, pues ya, que vamos a ir con el presidente, no, vamos a subir al Toribuz, ah, sí, y todos traían su medalla, nada más que van a hacer una valla, ¿saben qué? O quítense la medalla, o la agarren así, porque hay mucha gente, pues ya salíamos, y sí, pues estaba la valla de policías, y pasabas, y pues sí, todos te jalaban y cosas así, y como pudiste, te subías. Ahí te empezaste a dar cuenta, tú y todos, de la dimensión de lo que habían hecho, ¿no? Tú decías, pues qué onda, pues, pues qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A quién asaltamos? Pues es la euforia, es la euforia, todo, y tú decías, no, pues ya ahorita salimos aquí a la avenida, porque había un tramo donde no había nada, ah, ya saliendo a la avenida, ya no, no, pues sales a la avenida, igual una valla de personas, y el tráfico, y se paraban los carros, se bajaban del carro, y se acercaban al camión, y tú seguías, seguías el camión avanzando, y, no, pues ahorita se termina, y no, pues cuál, y el camión, vuelta de rueda, vuelta de rueda, y pues tú dices, bueno, pues ya, hoy ya termina, ¿no? Ya fuiste con el presidente, otra vez la euforia, todo, ya termina hoy. No, pues al otro día a mí me hablan, en la madrugada, ahí en el programa de la noche, me hablan, oye, ¿cómo estás para viajar con el primer equipo? Mañana a las cinco de la mañana. No manches. No, pues, ¿estás cansado? Puedes, ¿no? Dije, no, pues estoy bien, dije, ah, bueno, a las cuatro de la mañana, este, tienes que estar con tal persona, porque vas a alcanzarlos, hay un partido amistoso contra las chivas. Ah, pues vámonos, ni me quedé al festejo, al festejo ahí con, con el equipo, estuvimos un ratito, ya llegué a mi casa, el otro día en la mañana, y pues voy al partido, y me toca jugar, me toca jugar un ratito, y pues en Estados Unidos también la euforia y todo, entonces, no, pues ya, y no, pues en la semana, pues otra vez, que entrevista del campeonato, invitación del campeonato, y pasaba una semana, y pasaban dos semanas, y pasaba un mes, y tú decías, no, pues, y no, pues al principio no te das cuenta, conforme van pasando los años, te vas dando cuenta de la dimensión que fue. Me dices que llegas a tu casa apenas un ratito, y luego te tienes que reportar con, con el primer equipo de Cruz Azul, pero, ¿qué pasó cuando ya estuviste un poco más de tiempo de horas en tu casa? ¿Notaste algo diferente? Porque son tu familia, pero, pero pues impacta, ellos también te estaban viendo en la tele, ganar partidos, y ellos sí darse cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando aquí en México, con ustedes, o sea, como nunca, te voy a ser muy sincero, yo jamás en mi vida, no me acuerdo si sabía, si habían mundiales sub-17, o sea, yo, y mira que soy muy futbolero, bueno, pues sí sabía, pero nunca lo había seguido uno, ustedes empezaron a ganar, y ganar, y ganar, y nos empezó a llamar la atención, y visualizamos la posibilidad de ser campeones del mundo, sub-17, pero campeones del mundo, con todo lo que eso implica, porque tan difícil es ser campeón del mundo en un mundial, como en un mundial sub-17, por lo tanto, fue espectacular, pasó algo en tu casa, cambió el trato, dejó de estar celosa tu hermana, este, tu mamá te hacía más veces tu comida favorita, pues ya fue cambiando, ya cuando me dijeron, no, estás a la lista final, pues ya fue cambiando, o sea, nosotros vivíamos en una casita, o sea, había, no sé, dos recámaras, entonces, pues ya hay, ya sabes, el entrenador decía, no, es que ustedes tienen que invertirle en su cuerpo, para empezar, pues un buen colchón, para que descansen bien, ustedes deben de tener un buen descanso, su espacio bien, entonces, pues, mis papás me dieron la recámara principal, ¿no? Ay, qué horror. Vámonos a la recámara. Güey, es que eso está bien cabrón, ¿no? O sea, tú imagínate, mi papá tiene dos años que falleció, platicando con mi, con mi promotor cuando estaba, él me decía, tu papá, o sea, está contigo y todo, y yo lo veo, o sea, que él se emociona, o sea, tu papá es, es tu fan número uno, dice, tu papá lo que no pudo hacer, yo creo que como, ahora como papás, todos lo vemos así, Claro, claro, por supuesto. Tú quieres que tu hijo llegue, a lo mejor porque te gustaba el fútbol a ti, o tú quieres, si le gusta a él, lo quieres apoyar para que llegue, dice, o sea, a él le gusta mucho el fútbol, y lo que él no lo pudo hacer, y tú lo estás haciendo, él lo disfruta como si él lo estuviera haciendo, dice, y no, pues yo lo veía, o sea, cuando me dijo él, yo lo empecé a observar, ¿no? y pues tú, iba al estadio, cosas así, y pues él se metía, se metía así, o sea, como que lo disfrutaba, o íbamos a un viaje, o sea, él lo disfrutaba, él, si íbamos a Guadalajara, agarraba el carro, decía, no, yo voy, yo voy, y pues ya se iba con mi familia y todo, a todos los partidos iba, a todos los partidos, y él, y decía, no, pues sí, o sea, él lo está disfrutando también, ¿no? Y yo creo que eso, era una sensación que a uno, pues lo dejaba tranquilo, lo dejaba a gusto, porque al final era, era un objetivo que tú tenías, ¿no? O a lo mejor en mi caso, yo quería llegar a ser jugador profesional, pues para darle una satisfacción a tu papá, para ayudar a tus papás, para poderles dar una mejor vida, o cosas así, ¿no? Y el ver que, que ellos lo estaban disfrutando, que eran parte de, pues tú también te sentías. Y lo lograste, O sea, además muy rápido, supongo que de ahí se vino un buen contacto con Cruz Azul, ahorita vamos a platicar de lo que siguió y demás, pero, pero lograste dar un paso hacia adelante en mejorar tu calidad de vida, la de tu familia, tuviste esos logros muy rápido, este, a partir de esa edad. Sí, de ahí, yo creo que fue una bolita de nieve que, que todo fue demasiado rápido, ¿no? Así como tú decías, a lo mejor, pues tú decías, ya, pues llegas a tu casa, y ya convives con tus papás y eso, pero pues no, ya prácticamente ya casi no convivías con ellos, porque tú dices, ya se acabó la 17 y ya vas a tener más tiempo. No, pues cuál, se viene la 20 y eran concentraciones, se viene ya el entrenar con el primer equipo, ya entrenar en la mañana, ya llegar, yo vivía en la Guerrero, ya hacer dos horas de camino y de regreso, y llegar, descansar, y cuál descansar, pues ya media semana era concentrarte, viajar, regresar, concentrarte con selección, estar en la, en la pretemporada de selección, entonces, pues tú decías, no, pues ya, ya no ves a tu familia. ¿Te da coraje cuando, cuando algunos dicen, es que nada más le tiene que pegar a la bola, es lo único que hace, como, como si ser futbolista fuera fácil, o como que, ay, ya, fuiste tocado con una varita, no, cabrón, o sea, llegar a eso, porque además futbolista, quieren ser un chingo, ¿no? Si no, la mayoría, o sea, es muy perra la competencia. Es muy fuerte la competencia, la dedicación y todo, es muy fuerte, y sí, tienes que, pues tienes que quitar muchas cosas de tu vida, ¿no? Tienes que, hasta la misma familia la tienes que hacer a un lado, hay veces que no puedes ni, ni festejar tu cumpleaños, ni el cumpleaños de tus papás, ni, ni el de tus hijos, por estar, por estar entrenando, por estar viajando, cosas así, ¿no? Que, que pues yo creo que, que pues no te arrepientes, y es algo que disfrutas, porque como tú lo dices, la competencia es mucha, muchos quieren estar en ese, en ese lugar, y, y a uno que le tocó esa fortuna, pues, pues sí lo disfrutó al máximo, y lo sigue disfrutando. No, y además nunca sabes cuándo, cuándo cambia, porque es una balanza, y una, es, es, como la vida, ¿no? Como la vida misma, todos tienen una fragilidad bárbara, ¿no? Después de que construyes una carrera, campeón del mundial sub-17, ya, de repente ya titular con Cruz Azul, como dices tú, la sub-20, y de repente llega aquella final contra Toluca, nunca se me va a olvidar, ¿no? Y este, que bueno, luego el camino no fue tan fácil, recuerdo que no siempre fuiste titular, ibas, venías, tenías mejores, peores momentos, pero llega aquella final, ¿qué edad tenías cuando aquella final? Dieciocho. Dieciocho años. ¿Qué recuerdas de esa final, sobre todo en el partido de vuelta, en Toluca, cuando, cuando tú estás rompiendo el partido, tú te veías a otra velocidad? No, en ese momento, yo creo que era mi mejor momento, y ya venía, pues, de, de un buen ritmo, ¿no? El, el torneo pasado nos toca, nos toca llegar a la final contra Santos, ya venía siendo titular, ya estaba en selección, venía con muy buen ritmo, iba a la selección, regresaba, ya estaba yendo a selección mayor, también, entonces, todo se venía dando muy bien, muy bien, había salido en ese torneo, una estadística, era el jugador con más partidos en, en el año, porque estaba, iba, venía, y en ese momento, pues, uno sí se sentía, críticamente muy bien. Ese partido se sentía que lo íbamos a ganar, ¿no? Sí. O sea, que le íbamos a dar la vuelta. Dentro de la cancha se sentía, se sentía todo eso. El primer partido, sí, mal, o sea, estuvimos, peleamos, pero no se nos dio, nos metieron los goles, pero el segundo partido, o sea, desde el primer tiempo, se sentía que en cualquier momento caía el gol, cuando metemos el gol, estábamos sobre de ellos, sobre de ellos, y se sentía que, que en cualquier momento iba a caer el empate. Y, y la verdad que, el flujo del partido, perdón, me voy a poner un poco futbolero, en este momento, porque es mi pasión, mi cruz azul de mi amor, de acuerdo, me acuerdo casi cada segundo de este partido, este, y, y casi el flujo de, y el volumen de fútbol pasaba por tus pies. Recuerdo que desbordabas y andabas, o sea, siempre fuiste rápido, pero ese día eras más rápido, no sé por qué. Y hacen un cambio, y meten a Cruz Alta, ¿no? En el partido, o sea, como tú dices, era un momento que, que me salía todo, y, pues, cuando te sale una jugada, empiezas a agarrar confianza. Confianza, claro. Y de repente, pues, hacías otra, y te salía, pues, más confianza agarrabas. Entonces, ya llegó un momento que todo lo que intentaba, me estaba saliendo. Me salía y me salía, y platicando con Torrado, que después de eso, cuando me fue a visitar al hospital, me decía, es que dentro de la cancha, pues, lo que tú dices, por ahí estás ganando todo, dice. Y yo les decía, pues, ya no la tiran al otro lado, ya tírense de atrás. Pues, me parece que eso se veía, y me parece que tan es así, que hacen el cambio, meten a Cruz Alta, se va derechito sobre sí, en sí, sobre, 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 hasta que, yo quiero pensar que no fue de mala intención, aunque se vio con muy mala leche esa entrada, en la que prácticamente te desmaya, te noquea, ¿no? Sí, y aparte, o sea, pues, estábamos ya tan cerca, o sea, ya las jugadas que teníamos, era en el área chica, eran en el área chica, donde ya faltaban, abas a empujarla, y ellos no salían, y estábamos, y estábamos, y pues sí, pues ya en esa jugada, pues se da, se da la lesión, se da la lesión, me toca salir, me toca salir, y de ahí, pues, pues ya prácticamente me durmió, hasta, hasta que estaba en el hospital, ya es cuando reaccionó. A ver, cuéntame alguna, alguien me, alguien por aquí me decía que tú le contaste o algo así, de que, en la ambulancia, ¿qué pasó en la ambulancia? ¿Qué momento despertaste y estuviste bien consciente? Yo íbamos en la ambulancia, y ya la ambulancia se iba echando en reversa para entrar por urgencias, yo estaba acostado, y de repente, pues, abro los ojos, cuando estabas dormido, abro los ojos, y digo, ¿qué onda? Según yo me acuerdo que estaba jugando una final, y no me acuerdo, pues yo no me acuerdo haber escuchado el siluatazo final, y de repente, así como que lo que vas reaccionando, y ya estaba el doctor sentado, y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y dice, no, pues es que estabas jugando una final, chocaste, te convulsionaste, te conmocionaste, pero pues ya estamos llegando al hospital, ya el equipo ya empató, ya están jugando los tiempos extra, y dije, ¿qué pasó? Dice, no, dice, llevas como cinco minutos haciendo la misma pregunta, y la misma pregunta, Ay, cabrón, es que susto. Y luego, ¿cómo te das cuenta? Pues de que ya estoy consciente, ¿no? Y ya platicando después con él, pues le dije, oye, pues, sí, porque él me decía que estaba, y Torrado también me dijo cuando fue a visitar el hospital, dice, no, estás loco, pues le dice, ¿por qué? Dice, pues ya estabas en la camilla, te ponen el oxígeno y todo, y tú te lo arrancabas, y te lo arrancabas, no, yo quiero seguir jugando, quiero seguir jugando, estoy bien. Y le dije al doctor, ¿pero cómo te das cuenta? Pues que no estoy, ¿no? O sea, pues si estoy, estoy despierto y todo. Dice, no, pues por las preguntas que se te hacen, y te ven el ojo, y te pasa lo de los boxeadores, ¿no? Que dicen que están bien, y ellos no se acuerdan, y de repente, pues reciben otro golpe más fuerte, y pues, pues los noquean, ¿no? Le dije, pero pues si estaba bien, pues me hubieras dejado, ¿no? Pues ya reaccionaba, pero no, pues son cosas, ¿no? A lo mejor la calentura, la calentura de, pues del partido, y pues. Que de repente estabas encuerado, que ya no traías ni playera, ni short, ni nada. Ahí ya estaba consciente, cuando, cuando llego, llegáramos al hospital, y nos meten, y pues estaba entre despertando, y llega por protocolo, te tienen que cortar la playera, y te tienen que cortar la ropa. Entonces yo escuchaba que decía, no, con cuidado, con cuidado, me quitaron la playera, sí, me quitaron la playera, y ya se la quedó, no sé qué doctor, y ya dijeron, no, por protocolo, es que no la pidió el doctor, pero por protocolo, pues te la tenemos que cortar, pero pues ahorita, no, ya me dejaron así, las calcetas, eso ya no las tenía. Oye, y ni siquiera te pidió que se la firmaras, o algo el doctor. No, eso sí, ya ni me acuerdo. Ya hubiera sido el colmo, cabrón. Y el doctor, en lugar de pensar, en recuperarte de la cabeza, cabrón, de atender, no le corten la playera, lo único que le respeto a ese doctor, es que era Cruz Azulino, el cabrón, es lo único que le respeto. Oye, voy a hacer una pausa futbolera, para preguntarte, ¿y cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Pues, los tacos. ¿Los tacos? Si no, o sea, ¿pero de qué? Pues, de bistec con queso. ¿Viste con queso? Es fresa, me salió fresa, o sea, los de cabeza, lengua. Sí, de lengua también. Sí, de buche, de todo, de carnitas, de todo, de barbacoa. Ah, a mí también me gustan los de barbacha. Sí, todo. Sí, ¿y qué es el platillo favorito que hacían en tu caso, que hacía tu mamá que más te gustara? Mamá hacía mucho pollo a la crema, con crema chipotle, con salsa chipotle, o hacía milanesas o pechugas, rellenas de jamón y queso. Ah, muy bien. Me cuidaba, me cuidaba. Ah, eso está, eso sonó rico, me dio hambre, me dio hambre. Oye, ¿en dónde conociste a tu actual esposa? Pues, le iba a Cruz Azul, y... Y, te agarraste un afán, hijo, qué ganada. No, este, en Guadalajara, en Guadalajara, luego ya, pues, ahí por un amigo en común. ¿Hace cuántos años la conoces? Pues, hace como 11 años. ¿Hace 11 años? Sí. Uy, o sea, desde chavillo. Sí. Muy bien, 11 años, ¿cuántos duraron de novios? Como dos. Dos años, y te casaste. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿De qué edades? De ocho, y de diez. ¿Los dos hombres o niños? Una, una niña, una niña de diez, el niño de ocho, y tengo uno más grande, de doce. ¿Y de los niños, alguno futbolista? El más grande está en Cruz Azul ahorita, está en la trece. Ok. Está en la trece, y el chiquito, como están viviendo en Guadalajara, acaba de entrar a la escuelita allá de Chivas. Ok, o sea, ¿los dos les gustó? Sí, ahí van, hasta ahorita les está gustando. ¿Y el de doce, de qué juegan? Pues, lo han metido de volante, lo han metido de media punta, lo han metido de delantero, ahorita apenas como que están experimentando. Claro, o sea, a esa edad apenas está viendo de qué juega. En la trece está el hijo de Corona también, ¿no? Sí, está con él. Qué cosa, ese va a ser mejor que su papá, ¿lo has visto jugar? Sí, sí, me ha tocado verlo. Es una bestia, ¿no? Aparte tiene, bueno, su papá es alto, pero tiene ya presencia. No, no, él tiene un físico cabrón, a él lo han metido con la quince, me parece. ¿Con la quince o con la quince? No sé, pero lo ponen a jugar con los demás arriba. Sí. Y tiene trece años como el tuyo, 12 años como el tuyo y juega, creo que hasta la catorce o no sé con cuál, pero es una barbaridad ese chamaco, el hijo de Corona. Le voy a echar ojo a tu hijo ahí cuando ande por las instalaciones. Pues ahí les va a tocar, les va a tocar coincidir. Órale, qué buena onda. Oye, dime una cosa, después de ese, ¿sientes que tu carrera por muchos motivos se fue un poco, tuvo una curva descendente? Pues sí, ya de ahí empecé a tener, pues menos actividad. Sí, fui teniendo actividad y ya después de ahí fui a menos, a menos. Todas las finales que tuvo Cruz Azul, todas las jugué de titular, pero sí, en algunos partidos jugaba, en otros no, pero en las liguillas ya terminaba jugando. Y hasta el último, de los últimos torneos, pues ya tenía muy poca actividad. Ok, ¿cuál fue tu último partido? Más bien, ¿te dolió salir de Cruz Azul? Sí, sí, porque, pues en ese momento, pues yo venía bastante bien. Las cosas, como lo decíamos, venían muy rápido, venían muy rápido y, y eso de la final, o sea, yo creo que te duele el, el no perder, el perder una final, pero aparte lo que, lo que conlleva el haber ganado una final, ¿no? Te ayudaba, pues a consolidarte ya en el club, venía haciendo las cosas bien, ya venía con el campeonato, dar, darse un campeonato a corta edad, en el club, pues ya te veían distinto, ya te empezaban a ver como un ídolo, al quedar con un campeonato, pues, pues te metía al Salón de la Fama, en el Salón de la Fama están los últimos ídolos, que el último era el conejo, a mí, pues gente de ahí del club me decía que, que pues iba bien, lo único que me faltaba, pues era un campeonato para redondearlo, ¿no? Para redondearlo, porque me dijeron, no eres canterano, quedaste campeón del mundo, tienes logros, vienes con Cruz Azul, la afición te quiere, con un campeonato, pues redondeas todo, dice, tú deberías estar en el Salón de la Fama de Cruz Azul. Estoy en un mural, pero la idea era haber estado. Como campeón, aunque bueno, me parece que nadie te quita, o sea, yo que soy Cruz Azulino, mucho más grande que tú, y entonces, te vi desde chiquitito, que estuviste ahí, por supuesto, con la Sub-17 y demás, para mí eres un referente, o sea, para mí eres un tipo, que está en la historia de Cruz Azul, canaste un campeonato Sub-17, nos representaste de alguna manera, y pues yo creo que eso es lo que te duele, el salir, el salir, el perder las finales, el no haber ganado una, pues prácticamente toda mi vida estuve ahí. Oye, a ver, nunca en fiestas, porque eres bien serio, César. No, soy serio. No. Dime la verdad, nunca, nunca te has puesto una peda, nunca, nunca, nunca en tu vida, ni de vacaciones, ni de nada, que hayas dicho, bueno, hoy me chingo un tequila, y entonces, una cosa llegó a la otra, dos tequilas, ya me puse pedo, ¿no? No. O sea, no sabes lo que es estar borracho nunca. Sí, lo he probado, o sea, lo llegué a probar y cosas así, pero era de, ah, no, pues no. ¿Qué has probado que hayas dicho, bueno, esto pude haber tomado? No, pues me dieron a probar la michelada, ¿no? La michelada, o el whisky, que no sé qué, con refresco, o Bopela un día me dijo, estábamos ahí en la selección, y me dijo, no, tómate una conmigo, la voy a preparar ligerita, ligerita. No, qué raro, yo pensé que Bela no tomaba. Fíjate que en este momento me estoy dando cuenta yo por qué tomo tanto, porque el Dios equipara, ¿no? O sea, como hay alguien que se tiene que tomar lo que otros no se toman, o sea, está cañón. Oye, y este, ¿en tu familia son fiesteros? Sí. O sea, no solo de la tomada, sino alegres, fiesteros y demás. muy, muy fiesteros, muy fiesteros, así, y, o sea, yo cuando, cuando estaba chiquito, eran muy fiesteros, y pues llegaba un momento y que era como, de que te sacaban a bailar, ¿no? Y yo me agarraba así de la silla, no, 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 yo no bailo, yo no bailo. De plano, de plano. Yo creo que me traumaron, por eso no, no aprendía. Y aparte, pues eran de que estabas bailando y te hacían burla, ¿no? Entonces decían, no, pues yo para qué bailo, yo mejor me siento, ¿no? Entonces, pues ya llegaba y ya no bailaba. ¿Y qué hacías en las fiestas de tus compañeros, que salieron también bien fiesteros, mano? No, ya, pues por eso yo, cuando había fiestas, pues yo no iba, o sea, así iba un ratito. Tú te escapabas. Iba un ratito o hacía acto de presencia y después ya me iba. O sea, pero literal no era solo por ser disciplinado, sino porque auténticamente a ti no te gusta. Sí, o sea, porque llegas, o sea, así puedes convivir, convives y todo, pero ya, ya cuando están tomando o eso, pues ya no, como que ya no entras. Ya no encajas. Exacto. Fíjate, es chistoso, de las muy pocas veces en la vida que yo voy a una fiesta y no tomo, siempre me llama la atención eso, que ves cómo se van transformando y dices, ah, cabrón, así me veo yo. Pero normalmente pues yo estoy como ellos y entonces ya no me doy cuenta, me vale, me vale, ¿no? Pero cuando no tomas dices, ya me voy, güey. O sea, o sea, ya gremlins, se están poniendo todos como gremlins, ya parecen animalitos de la creación, o sea, ya todos. Así te ha pasado. Sí, ya llegaba un momento que dije, no, pues ya, porque ya empiezan a platicar y no, que sí, que no. Y dije, no, pues ya mejor, porque luego empiezas y quieres platicar con ellos y pues no les ganas, ¿no? ¿A qué fuiste bravo entonces, güey? Porque mira, no la fiesta, no el bailongo, no el chupe. No. ¿Cuál tu talón de Aquiles? Las féminas, ¿verdad? ¿O tampoco? No, ya no. No, ya no. ¿Sabe qué? Nadie diga nada. Contestó con una sola expresión. O sea, como, fue como, no, ya estoy rehabilitado. Ya me rehabilitaron. Ya me rehabilitaron. Oye, pero sí, sí es un temazo, ¿no? Porque el fútbol todo el mundo piensa, ay, que los hombres, que no sé qué. No, güey. O sea, el fútbol en este país le gusta a todo el mundo. Sí. Y las mujeres, y las mujeres son muy bonitas, muchas, y van al fútbol y así el futbolista, pues, el futbolista tiene mucho carisma, porque es estrella, porque, porque cumple tus sueños, porque es tu ídolo, y porque, pues, físicamente, normalmente se mantiene, pues, muy por encima del pinche promedio de gordos como yo, güey, que no hacemos nada, ¿no? Y entonces tienes ahí como, como mucha tentación. No, pues, diría el piojo, ¿no? No soy guapo, estoy de moda, ¿no? Exacto. Bueno, y el piojo fue bravo. Y mira que ese lo acompañaba yo mucho a la fiesta. Sí, pero no, pues, hasta eso, pues, pues, fui siempre tranquilo y cosas así, pero, pero no porque, pues, como tú dices, por la disciplina, o cosas así, sino porque ya llegaba un momento que, pues, ya no te sentías a gusto, ¿no? Porque ya, pues, no bailabas, no tomabas, y si vas un ratito y, y pues ya, claro, ya mejor ya, me voy a descansar. Oye, a ver, estuviste en una época en Guatemala, estamos platicando antes de, de empezar a grabar, ¿qué tal Guatemala? Porque, futbolísticamente, pues, nos odian, cabrón, ¿no? O sea, y históricamente, en clubes, con la famosa Conca Champions, o Liga de Campeones, Conca Caf, como les gusta que le digan, este, o, o, o con selección nacional, pues, de a tiro por viaje, los eliminamos, o, o en los cuadrangulares, y nos odian, con odio jarocho, dijera mi abuelita. ¿Qué pedo? ¿Cómo es que fuiste, jugaste, estuviste varios años allá, ¿no? Dos años, dos años. Ah, dos años, no tanto, fíjate, yo pensé, ¿qué más? Pasando la frontera, sí, ya prácticamente, aunque estás pegadito, pasando la frontera, ya dices, ah, ¿es mexicano? No, pues ya. O sea, ¿costó trabajo que te aceptaran? ¿A qué equipo fuiste? A San Pedro, a San Pedro, ahí, o sea, de Tapachula, como a 40 minutos, o sea, había, todavía hay la mezcla que había entre mexicanos, y del otro lado igual, o sea, y bien, bien, me trataron muy bien, la afición muy bien, me tocó también una época donde el equipo, el equipo iba bien, entonces, pues, sí, jalaba, jalaba cada 15 días, se llenaba el estadio, cosas así, el fútbol, sí, muy rudo, muy ríspido, y pues, sí, cuando sabían que eras mexicano y todo, pues, más, o ibas de visita, y pues, los gritos y todo, pues, más, entonces, sí, llegaba un momento que, que pues, todos decían eso de, no, pues, es que él es mexicano, no, es que los mexicanos no nos quieren, ahí es así, ellos dicen allá, no, es que los mexicanos no nos quieren, los mexicanos cuando vamos a, ahí a Tapachula, vamos a México, siempre nos están poniendo peros, y siempre que, porque eres guatemalteco, y que no sé qué, entonces, ellos también se le agarran así cuando vas, no, es que a los mexicanos aquí, no, hay cosas así, pero no, o sea, la estadía ya bien, bastante bien, el fútbol ha ido en crecimiento, cuando yo llegué, el, el país estaba castigado, estaba castigado, que no, no pueden tener torneos internacionales, ni selección, cuando yo llego, les quitan el castigo, empezó, empezaron a reforzar a los equipos, el nivel, el nivel subió, sí, pues, está México muy adelantado todavía, futbolísticamente, ellos van en un crecimiento, pero, pero sí estaba, el nivel competitivo, para poderte mantener. Tú que jugaste allá, y, y demás, y que has visto muchas cosas a nivel internacional, eh, ¿en qué nivel crees que está México? ¿Crees que nos hemos estacionado? ¿Crees que hemos crecido? Porque, claro, nos podemos comparar con Guatemala, y tú puedes decir, bueno, estamos en un nivel muy superior, infraestructura, a nivel de fútbol, y tal, pero de repente se ve la MLS, y de repente se ve el pinche mundial a la vuelta de la esquina, y se ve como que no nos puede, no sé, yo no soy vidente, no sé qué pedo, creo que tenemos el talento, pero parecía que no nos va muy bien, ¿qué pasa? En el fútbol mexicano, como que se nos estacionó un poco. Yo creo que se estancó un poco, Estados Unidos, sí, como tú lo dices, ya lo comparas ahorita, y creció, ellos crecieron, me ha tocado ir algunas veces allá, y allá están trabajando mucho con niños, están trabajando desde las categorías de niños de 4, 5 años, 6, están teniendo un proceso ya más largo, allá platicándolo también hace poquito, estoy estudiando el ENDIT también, platicándolo ahí con los compañeros, hay un compañero que viene de Estados Unidos, está ahí entre la selección de Estados Unidos, que está en todas las elecciones, y él comentaba eso, que allá están aprovechando la mezcla que tienen, porque allá tienen, entre guatemaltecos, mexicanos, tienen, europeos, entonces acá, el que les llama la atención, pues tienen la oportunidad de jugar con la selección, y ahorita Guatemala también lo está haciendo, ya están volteando a ver a Estados Unidos, porque ya traen otra preparación, y eso, su papá es guatemalteco, pues lo llevan ya, lo llevan a Guatemala, no habla español el niño y eso, pero es guatemalteco. ¿Cuántos años tienes? 34. 34. Es que es increíble la cantidad de años que llevas en el fútbol, y como eres un futbolista muy famoso desde muy joven, o sea, cualquiera pareciera, pensaría que eres mayor, sin embargo, todavía tienes cuerda para el fútbol, pero, ¿has visualizado tu vida después del fútbol? O sea, después del fútbol como futbolista, en activo, porque te puedes seguir dedicando a cuestiones del fútbol, ¿cómo visualizas tu vida después de tu etapa como futbolista? Pues uno está consciente que el fútbol va a llegar a un momento que prácticamente ya, aunque tú quieras, pues ya no vas a poder competir, porque vienen nuevas generaciones, ya vienen chavos y cosas así, entonces pues uno también por eso ahorita pues está estudiando el ND para poderse preparar, para poder ser entrenador en un futuro, poder estar en algún equipo, pero tener eso preparado, preparar ya para, pues para cuando te toquen. Pero para ya estás enfocado, para entrenar. Y también estoy terminando la universidad, estoy estudiando administración, también para, pues prepararse a la par, y poder ser si entrenador o directivo, poder estar preparado para, cuando termine de jugar, poder tener alguna opción. Ah, bueno, pero me gusta que te queda claro que tú vas a seguir en el fútbol. Sí, pues uno, o sea, porque hay futbolistas que acaban y dicen, no, güey, yo nunca más, o sea, se acabó el fútbol y se acabó, digo, tú, tú conoces muchos que tienen negocios, restaurantes y que dicen, no, cuando se acabó el fútbol, nunca más nada cercano al fútbol. Se fastidian y dicen, no, ya no quiero saber nada del fútbol, quiero dedicarme a otros negocios, otras cosas. Sí, no, pero yo sí, me gusta todavía, me gusta, ahorita que estoy estudiando me llama la atención, entonces sí lo veo como para más adelante. Te imaginas un día tú dirigiendo a uno de tus chavos, a uno de tus hijos en primera división o algo así, estaría padre, ¿no? Sí, estaría bien, para cuando llegue a la casa, ¿por qué me sacaste, no? Este vez chingón que tu chavo te la haga de jamón, ¿por qué me sacaste, papá? Oye, no te doy explicaciones, ni en la casa, ni en la cancha. No, pero estaría bien, estaría bastante bien. Oye, ¿cómo crees que nos va a ir en el mundial? Pues ahorita, pues ahorita, como lo vemos así, pues ahorita se ve que podría batallar un poquito, ¿no? A como terminó este último partido. ahorita con el tiempo que van a tener de preparación, ya con el conjunto de toda la selección, ya también el que definan una lista, porque también hay como mucha incertidumbre, ¿no? Los delanteros, ¿no? Como le hacen a la mamada, ¿no? Entonces, pues eso también hasta como jugador, pues si no saben todavía a quién va a ir, pues también no los tienen concentrados al 100, ¿no? Los tienen con, no sé si vaya a ir, si no voy a ir, me preparo, pero esta convocatoria no me llevaron, y la otra no sé. Es que es muy diferente, fíjate, yo me quedé pensando ahorita que dices eso, yo pienso todo el tiempo cuando veo a Santi, ¿no? A Santi Jiménez en el Feyenoord, que fue hasta cierto punto sorpresivo, yo pensé, o sea, apenas tenía poco de haberse ganado la titularidad con Cruz Azul, a pesar de que la final la ganó y tal, pero no era titular, ¿no? Este, con poco tiempo de titular, se va a una oportunidad al Feyenoord, y es muy diferente cómo afrontas pensar en, ya soy el delantero de la selección nacional y viene un mundial, a, tengo 20 y tantos, 20 y poquitos años, y tengo toda la vida por delante, pues de repente te cuidas un poquito más, de repente no fuerzas la máquina, terminas de formarte en, 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 al estilo más europeo, ¿no? O sea, creo que, no sé si me explico, afecta muchísimo que este cabrón no se decida, y que no lo haga público, y que no se comprometa con, con, con ese tema, ¿no? Yo siento que ahí va más, a como yo lo he visto, no sé, no he hablado ni con nadie y eso, a que lo, lo quieren manejar así, ¿no? Que tenga ese crecimiento, que, que vaya agarrando la experiencia, como tú dices, el llevarlo, el cómo se va a comportar como. Pues sí, pero yo creo que un entrenador como, este, como el Tata Martino, sabemos que, o sea, el Tata Martino, hay, la gente no se pone a pensar que al Tata Martino le, le quedan unos cuantos pinches partidos, le quedan cinco, seis, seis, siete partidos con México, sin importar nada, salvo que quede campeón del mundo, salvo eso, ese güey ya tiene su boleto de regreso a Argentina, su lana cobrada, está, ese güey está pensando más en su siguiente proyecto, o sea, a él le quedan seis o siete partidos con la selección mexicana, los que juega de preparación, y tres o cuatro, y se acabó, sin importar casi, casi que pase, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema, que decimos, güey, si tendrías que decirle a un tipo como Santi, lo estoy poniendo solo como ejemplo, le tendrías que decir, ¿sabes qué güey? Tú síguete formando la chingada, y que el próximo piense en ti, y tú piensa en el próximo proceso, porque Santi tiene para pensar en los próximos tres mundiales, ¿me entiendes? Pero si él cuenta con Santi, Santi estaría afrontando de una manera diferente sus entrenamientos, y cómo estaría jugando ahorita, ¿no? Entonces, ahí me parece que sí modifica cosas, ¿no crees? No, y yo creo que en el fútbol es de momentos, ahorita Santi está en un buen momento, o sea, tenga actividad, o poca, o mucha, pero está respondiendo, va a selección, y está haciendo las cosas bien, ya viene de un proceso con su club bien. ¿Tú llevarías, para ti serías uno de tus delanteros en el mundial? Para mí, yo lo llevaría, si lo metiera a titular o no, ya sería otra cosa. Bueno, dame tus tres, ya dijo que no lleva cuatro, que lleva tres, dame tus tres, como está todo el asunto, y no me vayas a decir que al pinche Chicharito, porque simplemente él no va a ir y ya está. Yo llevaría a Santi, yo llevaría a Raúl, y llevaría, es que a Alexis me gusta más de arriba, pero no pone puntas. No, por eso, pero Alexis no lo cuentes, dame Funes Mori o Henry Martin. A Henry. A Henry. A Santi lo llevaría, porque si dice, no, espérate, otro proceso, preferiría que viviera un proceso ya estando ahí, que agarrara experiencia estando ahí, que puedes meterlo, y está viviendo un buen momento, y que te pueda hacer algo. Yo también lo metería, porque me parece que el chavo te la puede reventar, y quiero insistir en que el Tata ya no tiene nada que perder. O sea, él ya, su marca, o lo mejor que va a hacer con la selección mexicana, es lo que haga en este mundial. O sea, el Tata Martino, ni creo que él quiera ser el técnico para el siguiente proceso. Y no lo va a hacer. Y él ya no quiere. Entonces, ya qué más da, él tiene que jugársela hasta dar el mejor resultado posible, para la selección, para su currículum, para todo, ¿no? Sí. Oye, a ver, ¿qué otra cosa te gusta además del fútbol? Ya hemos hablado solo de fútbol. ¿Qué otro hobby tienes? ¿Qué te gusta hacer? Ya, como no es la fiesta y no es la peda, que serían mis hobbies, podríamos hablar el mismo lenguaje, pero como no lo es, ¿qué te gusta? Ir al cine, las películas, las series, el cine. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? ¿Juegas boliche? ¿Qué haces? Sí, me gusta más así, más familiar, me gusta ir a la feria, me gusta ir al cine, me gusta ir, sí, a comer, a llevarlos a los juegos, a las maquinitas. ¿Hay algún otro deporte que juegues? Pues... ¿No? ¿Béisbol? ¿O que te guste ver? No, pues sí veo los deportes, sí veo, veo algunos deportes y eso, pero tampoco así que digan, no, voy a ver todos los partidos, eso, no, sí alcanzo a ver. ¿El americano lo ves? ¿El fútbol? ¿A quién le vas? No, no tengo un equipo. ¿No tienes equipo? ¿De béisbol tampoco? No, no tengo equipo, pero sí los veo, el béisbol lo veo un ratito, porque luego duran mucho y ya, sí, sí, pero sí, sí lo veo también, hubo una vez que fuimos a Estados Unidos, fuimos a la Conca Champion, y fuimos a entrenar, y estaba un partido de béisbol, ni recuerdo quién están jugando, estábamos viendo en la tele, en el hotel, fuimos, fuimos, entrenamos, regresamos, seguía el partido. Y seguía el pinche partido. Estábamos cenando. Hay partidos de béisbol, que hasta cuatro horas, cuatro, cinco horas se pueden durar. Sí, eso duró como cinco horas, porque estábamos, cenamos y todo, y seguía el partido, y seguía el partido, y dije, no, mejor vamos un ratito, ¿no? Oye, ¿viajar? ¿Te gusta viajar? Sí, sí, me gusta viajar, que últimamente pues hemos viajado más con el equipo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero sí, ahí con la familia. Cuando te retires vas a así, a darte un espacio para viajar, para conocer, si te acuerdas el primer lugar, antes de que empieces a entrenar un equipo, ¿a dónde quieres irte unos 15 días o un mes de vacaciones? Un lugar así exótico, que digas, bueno, una vez en la vida voy a hacer esto, ¿a dónde quiero ir? Y luego lo he platicado con mi familia, o sea, cuando existe el tiempo y eso, ir a un tour a Europa, no sé, recorrer Roma, Italia, este, España, como que todo lo que esté por ahí, ¿no? Unos 15 días o un mes, hasta ahí conocer un poquito más, no de ir rápido y regresar, como... Sí, como muchas veces se da, ¿no? Este, porque es muy sacrificada en ese sentido el futbolista, ¿no? O sea, las vacaciones son de tres, cuatro días y, uh, ya se dieron una gran vacación, ¿no? No, y llegan momentos que ni vacaciones tenías, porque, por ejemplo, ahorita, los seleccionados, termina el torneo y dicen, no, pues ya de vacaciones, pero los que se presentan con la selección, no tienen vacaciones, tienen que presentar con la selección, y no tienes vacaciones, y llega un momento que dicen, ay, no, el futbolista viaja un montón, conoces un montón de lugares. No, güey, pero los hoteles, güey, así. Vas y juegas y regresas y ya, o sea, a lo mejor saliste un ratito. Los hoteles y a veces los feos, ¿verdad? Y a veces ni a los que llevan a los buenos hoteles. Sí, luego ya te llevan al que está desocupado nada más. Además, mi César, no te vaya a pasar como Tom Brady, mira, millonario, guapo, y la vieja ya lo dejó, ya lo mandó a chiflar. No, lo bueno que yo no estoy guapo todavía. No, no, no lo dejó por no querer ser retirada, güey. Sí. Oye, mi César, ¿qué planes tienes en un futuro próximo? ¿Cuáles son tus metas a corto plazo? Pues ahorita jugar todavía unos años más. ¿Cuántos? Pues yo creo como unos tres o cuatro. Ok. Unos tres o cuatro años. Poder buscar una liga mejor o un equipo mejor, tanto en México como en el extranjero. Yo creo que uno siempre se quedó con esa espinita. ¿Te gustaría jugar en la MLS, por ejemplo? Sí, en Estados Unidos yo creo que, como tú lo decías, ha crecido muchísimo. El nivel también ha crecido mucho. Y yo creo que ahorita también en ese momento pues ya también es una opción. A lo mejor antes, en su momento que decían, no, vas a Estados Unidos. ahorita es una súper opción. Ahorita sí. Ahorita ya pues es una liga que ha crecido, es una liga que también está exportando a jugadores. Entonces ha crecido muchísimo y también sería una buena opción. Oye, aquí en México dime un tema que te preocupe, que no tenga que ver con el deporte, sino con lo social, político. ¿Hay algún tema que tú digas, esto me preocupa del país? Pues yo creo que la inseguridad, ¿no? La inseguridad, por ejemplo, mi familia está en Guadalajara y ahorita pues ellos para ir al entrenamiento, pues pasan por ahí por andares, ¿no? Y pues te toca estar. A la balacera ahí en el nariz. Te toca estar a ti para empezar en otro estado, ¿no? Tu familia está ahí ya. Y hoy es que hubo balacera por donde andan tus hijos, qué horror. Y ya pues estás ahí y tú dices, bueno, pues, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? O ni modo que les digas, no, pues ya no salgan, ¿no? Ya no salgan, pues la vida sigue y todo, pero si es algo que está latente, ¿no? Que tú dices, no, pues, aunque el problema no es contigo, pero, pero pues la de suerte te toca y, y qué, qué haces, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Como dijeron en mi pulo, una bala perdida, cabrón. Sí. Ojalá que mejore, ojalá que mejore el asunto, la verdad, este, creo que está en todos nosotros, ¿no? Sí. Me parece que no solamente en nuestros gobernantes, también que nosotros hiciéramos algo. Bueno, ya para cerrar, siempre, ya sé que igual y yo valgo más, pero le pido a mis invitados que me hagan una pregunta, la que quieran, lo que quieran, cualquier cosa que te cause curiosidad sobre mí, o lo que sea, o no sobre mí, cualquier cosa, a ver, ¿tienes algo que preguntarme? ¿O tengo algo madre? En algún momento dijiste, ya no le voy a Cruz Azul, ya cambió. Con tu madre, ¿por qué me preguntas así? No se burlen, hijos de la chingada. No, porque lo conozco desde hace cuánto, hace cuánto, y de hueso colorado, y... Sí, 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 la verdad, la verdad, nunca jamás, o sea, en algún momento sí dudé, te voy a contar una anécdota, que tiene que ver probablemente con eso, o es lo más cercano que he estado, y por lo mucho que me dolió, yo tenía palco en el azul, ¿te acuerdas? Yo iba y bajaba, los acosaba, acosaba a este pobre, desde chavito, le decía, yo soy fan, y lo entrevistaba y demás, y este, y yo llevaba a mi hijo Luciano, desde muy chiquito, mi hijo tiene 15 años, 15 años, va a cumplir 16, entonces, este, justamente, mi esposa quedó embarazada, poquito después de lo del mundial sub 17, por ahí, meses después, un año después, y demás, y entonces, yo siempre lo llevaba al palco del azul, tenía el palco, y estaba orgullosísimo de mi palco, iba con todos mis cuates y tal, entonces mi hijo vio muchas de las finales perdidas, y cuando perdíamos en semifinales y finales y demás, y lloraba, y no sé qué, no sé cuánto, y un día, saliendo muy frustrado, que perdimos contra la América, me dijo, papá, yo quiero que sepas una cosa, yo vengo aquí porque tú me traes, pero chiquito, te estoy hablando de siete años, me dijo, yo vengo aquí porque tú me traes, yo no le voy al Cruz Azul, le dije, ah cabrón, no le vas al Cruz Azul, puta, pues vienes muy seguido para no irle, le dije, pero a quién le vas, y en ese momento se le ocurrió, evidentemente por los resultados y tal, yo le voy a Tigres, que obviamente sabía que no me podía decir que él iba a la América, o que él iba al Pumas, o a Chivas, una mamada así, me dijo, yo le voy a Tigres, dije, bueno, pues tiene lógica porque últimamente siempre ganan estos cabrones, ¿me entiendes? Y entonces, este, pasaron los años y yo le preguntaba, ¿cómo va Tigres? Nunca sabía nada de Tigres, ¿no? Y tal, y entonces, la final contra Santos, apenas el año pasado, tengo unos amigos en Torreón, y me invitan, a ver la final de, ¿cómo se llama? de Cruz Azul Santos, me dicen, vente al palco, ahora le repito, que tú seas Cruz Azulino, vente acá con la raza, y yo tenía que ir, llevar a mi hijo a Estados Unidos justamente a vacunarse, estamos en esa crisis de las vacunas, para los niños, chavos y tal, para los chavos, y entonces dije, perfecto, voy a Torreón, de ahí me voy a, a que lo vacunen, vamos, ganamos 1-0, vamos a San Antonio, lo vacuno, regresamos, este, el domingo, le dije, güey, el domingo tempranito con calentura, güey, yo dije, que no me vean con calentura en el avión, porque no me dejan subir, calentura por la reacción de las vacunas y tal, llegamos, vamos a la Azteca, y, perdón, y en Torreón, uno de los amigos de Torreón le decían, oye, ¿y tú a quién le vas? no, no, yo le voy a otro, no le voy a Cruz Azul, decía, oye, pues te vemos muy nervioso, y lo empezaron a chingar, te vemos muy nervioso, porque no le vayas a Cruz Azul, ¿no? y ahí, no, que déjelo que la chingada, bueno, llegamos, y cuando pita el árbitro, se pone a llorar, pero de veras, como niño chiquito, me dice, papá, yo soy del azul, cabrón, entonces dije, sí, es algo que no escoges, entonces, ganas no me faltaron, de dejar de irle al Cruz Azul, pero no, no, nunca me planteé seriamente dejar de irle al Cruz Azul, para nada, no, pues está bien, ¿tú le sigues yendo al Cruz Azul? sí, me tocó, me tocó ir al Ángel, vinieron unos amigos de Estados Unidos, y dijeron, no, vamos al Ángel, al Ángel, y pues a paso, así como tú dijo, llegaban y llegaban, estabas, y ya se cuenta que ibas en la plaza, dabas la vuelta al Ángel, y salías, y venían otros, y venían otros, y tú dices, no, ¿de dónde salió tantas personas que le iban al Cruz Azul? Dice, no, te voy a enseñar algo, y en este programa viene el caso, te voy a enseñar rápidamente, algo, esto lo hice increíblemente, lo mandé a hacer, ya es una mamonería, yo dije, güey, algo que me represente, y yo decía, así como, como, como un dije, como un, un reloj, un algo, ¿me entiendes? que sale Cruz Azul que me guste, yo decía, yo creo que ya no los voy a volver a ver campeón, entonces me voy a hacer como algo que represente un campeonato, me gustan mucho todos los deportes, y me llaman mucho la atención que los deportes americanos se hacen anillos, entonces tengo un amigo que es joyero, y me dijo, yo te ayudo, güey, te ayudo a hacerte un anillo de Cruz Azul, pero antes de que quedaran campeones, para que sea como, como tu propio campeonato de Cruz Azul, y me mandé a hacer este anillo, ve, ahí está, ahorita lo voy a enseñar a cámara, bien, ahí está, para que lo vean, ahí está, ahí está, y entonces me mandé a hacer, ya sé que está, que me van a decir, híjole, vín, chillán, sí, me lo mandé a hacer, porque yo decía, bueno, ok, si Cruz Azul no me da la satisfacción nunca de ser campeón, yo siempre voy a tener algo que me represente como Cruz Azulino, y era mi anillo, y justamente me lo entregan, y tres meses después, somos campeones. Porque te lo habías mandado a hacer desde antes. Sí, me lo iba a hacer. No, no me eches la culpa, cabrón, o sea, me estás diciendo que el pendejo fui yo, ojo, ¿cómo eres? No, el joyero, porque el joyero te dijo después. Exacto. Oye, mi querido César, ya estamos terminando, la verdad que, este, me encantó platicar contigo siempre que hemos platicado, me gusta muchísimo, fue una manera muy divertida, buena onda, relajada de recorrer tu carrera, y, y sabes que me gusta que siempre, consciente o inconscientemente, has sabido ser ejemplo, en las buenas y en las malas, porque has pasado buenas y malas en tu carrera, y han sido muy públicas, y me parece que tú has sido ejemplo de resiliencia, o sea, de, ante la adversidad, o ante el éxito desbordado, seguir manejándote en el mismo tono, con tus valores, con, con lo que piensas, con tus ideas, y siendo congruente, y me parece, que eso es una, es un gran ejemplo para un chorro de chavos, y no todo el mundo, en este país asume la responsabilidad, de ser un buen ejemplo cuando es una persona pública, y eso es de agradecerse, así que gracias mi querido César. No, muchas gracias a ti, y muchas gracias por la invitación. Ahí está, un aplauso para mi César Villaluz. No me empedé, porque estoy con una persona decente, todos son decentes, pero esta vez mira nomás, dos vasitos, tres vasitos, pues, muy decente, esto fue Aladou Berger, nos vemos en la próxima, no se rajen, vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!